Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices de conseguir A un niño al que reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color Mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver el circo Es magistral, sensacional Pasen a ver el circo Somos felices de conseguir A un niño al que reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón ¡Bien!